Lentamente la caravana que salió cerca de las 6 y 20 del aeropuerto internacional de Seiza. Ahí llegaron acompañados por los familiares. Los familiares se tomaron un vuelo que los depositó acá en Rosario a las 8 de la mañana y también llegó uno de los sobrevivientes. Ese es un momento solemne, triste, este de la llegada de los cuerpos. Porque, como te digo, primero fue la sorpresa y el horror. Y después la tristeza, la profunda tristeza que embarga a toda la ciudad de Rosario. Hablamos con la gente y realmente lo siente. El repudio total al horror del terrorismo. Pero también la tristeza. Sí, Guillermo. Bueno, Julio, estamos viendo este momento tan doloroso. Justo cuando Estados Unidos vive otro momento espantoso con una masacre en un pueblito de 500 habitantes. 26 muertos, Julio. Claro, claro. Esos atentados terribles que nos conmueven con sus formas novedosas, difíciles de controlar. Pero en este caso afectó a argentinos. Primero, nos fuimos enterando de a poco, ¿no? Primero que eran argentinos y después que eran... Y además el contexto, ¿no? Como destacaba Lorena, eran amigos que fueron a celebrar. A celebrar 30 años regresados y a celebrar la amistad. Por eso, en esa conferencia de prensa, ¿te acordás? Uno de los sobrevivientes lo definió en forma insuperable, ¿no? Él dijo, libraremos por siempre, lloraremos por siempre a nuestros amigos. Fue el amor lo que nos trajo aquí y ese amor nos seguirá uniendo. Ese fue y será nuestro camino. Ese maravilloso círculo de amor y amistad que cultivamos durante décadas fue lacerado. Tendremos que vivir con ese dolor a cuestas. El dolor de los familiares, el dolor de los amigos y en este caso el dolor de toda una ciudad. Ya entraron los vehículos que transportan los féretros para que sean acondicionados en el cuarto piso, en salas diferentes, los van a velar hasta las 19 horas. Pero ya nos anticiparon que van a ser inhumados mañana. Lorena. Bueno, dicen que los duelos son necesarios, ¿no? Y me imagino que como para terminar de despedir a los seres amados y sobre todo cuando pasa una situación tan dura, Julio, como despedir a tu marido, a tu papá, a tu hermano. Bueno, pasala bien. Festejá el viernes, te vemos acá, que es el festejo del colegio. Un viaje que deben haberse, para ponerse de acuerdo entre 10 exalumnos, deben haber estado, no sé, más de un año. Y con toda la ilusión y toda la alegría y también contagiada a toda la familia. Y de pronto, que la vida te lo llevó y ni siquiera la vida, el terrorismo te lo sacó. Porque esto no fue una enfermedad. Sí, además, el dolor, por supuesto, el dolor de los familiares, el dolor de los amigos. Y en este caso, el dolor se convierte en colectivo. Porque toda la ciudad de Rosario siente que el cuerpo social fue herido por este ataque alevoso en su novedosa manifestación de un vehículo lanzado a toda velocidad sobre gente desprevenida, inocente. Así que eso es lo que se está viviendo acá. Ya están los cuerpos.